Tiene solución. Si las palabras se las lleva el viento, si los problemas muchas veces tienen solución. Tienen solución las discusiones, tienen solución los desencuentros, tienen solución las adicciones, tienen solución los desengaños. Te aliviaré y me aliviarás. Si ya sentiste que no hay nada más que hacer, si perdiste la esperanza y no das más, no desesperes. Tiene solución tu abandono, tiene solución mi mal de amores, tiene solución tu indiferencia, tiene solución mi tontería. No, no es imposible ni algo más que decir. Sé que entre todos podemos trocarlo y encontrar alguna solución. Los mentirosos, las desprolijas, los negativos, las delirantes. Y tienen solución las inseguras, tienen solución los criticones, tienen solución las destructivas, tienen solución los malpensados. No se desesperen.